Hoy les vamos a presentar Antígona Furiosa, una obra completamente distinta a las anteriores. Esta está compuesta por tres personajes, Antígona, el Corifeo y Antino. Vamos a escucharla. Antígona, con flores blancas entre sus cabellos desprolijos y sin belleza, está aborcada. Después de un rato de la nada, se empieza a aflojar poco a poco la soga de su cuello. Se acomodó su viejo y sucio vestido blanco y se fue cantando, como un gallo, mamá, como si nada hubiera ocurrido. Dos hombres vestidos de elegantes trajes, como si fueran a ir a la alfombra roja o a los Martín Fierro, estaban sentados en una mesa redonda tomándose un café en Starbucks. El Corifeo, mientras estaba tomando su café, rompía pequeños pedacitos de su servilleta y los agregaba como una flor a una rama. Parecía disfrutarlo, como un chiquito de cuatro años jugando con sus autitos de carrera de Hot Wheels. Me voy a casar, vino la muerte, esposa madre hermana. Ah, la furia de Emón. Furia de los jóvenes. Creón te lo llamó llorando como una nena. ¿Cómo entraste a esa tumba? ¿Escucho tu voz o yo estoy mirando? Muevan esa piedra a construir la entrada. Emón, te lo pido por favor, salí de esa tumba. Emón se abrazaba mi cintura. ¿Sabés qué hizo Emón? Le escupió a su padre. ¿Qué haces? A mí no. Y sacó un cuchillo y... Creonte se salvó de suerte. No le importaba herirlo. ¿Hay algo más doloroso que el cuerpo de sufrimiento? No solo Hermón, también su mamá, Eurídice, que murió apuñalada. ¿Ella también? Ya no queda nadie. Todavía está Creonte. Lloraba mientras me abrazaba. Emón, ¿en qué desastre querés meterte? Falló en el ataque contra Creonte y se lanzó sobre su cuchillo. Todavía respirando junto a mis brazos y murió entre la sangre. Emón, no, no mueras. No hagas peor mi soledad. Todo eso por falta de madurez, ¿no? Qué ignorantes. Matan y mueren las personas de mi linaje. Ay, hijo, todo lo desastre que dejaron en mi familia y en esta tierra. Y ahora yo, culpable. Sufriré en la prisión, comiendo solamente pan y agua. Todavía tiene poder. ¿Prisión? ¿A qué te referís con prisión? Voy a sufrir hasta que me entiendan. Tenés un gran corazón que perdona fácilmente sus delitos. Yo tenía el trono y el poder. Todavía lo es. Aún con todo ese dolor, sos feliz. Como nosotros. Los perdono. No saben lo que hacen. Pateando en coparme a mí, que di todo. Antígona, a vos también te perdono. Por todos los malos que hiciste. Bien. Te lloro, Emón. Estabas lleno de sangre. Recupera todo lo que viviste y quédate con nosotros. ¿Lo podrá conseguir? Un poco difícil. Sin embargo... Cuando la sangre está en el medio no podemos solucionar problemas. Me dejaste sola. Preferiste huir y no te quedaste apoyando a los vencidos. Tan joven era. ¿Y vos? ¿Por qué tuviste tanto apuro? Tení morir perdiendo mi dignidad. Arrastrándome, suplicándome, pidiendo ayuda. Hasta los más fríos pueden mostrar debilidad. ¿Lo escuchaste? Yo te perdono. No. Siempre voy a querer enterrarlo. Entonces siempre vas a estar castigada por creonte. Seguirás muriendo. La muerte viene sola. No hay que llamarla. No aguanto más esta angustia. Esta casa destruye mi alma y las paredes aprietan mi corazón. Nací para dar amor y no odio. Pero lamentablemente el odio es más fuerte. Lo que queda es silencio. No aguanto más el de la solution. ¡Gracias! ¡Gracias!